¡El Juventus! ¡Unos amigos culés! ¿Qué tal estamos? La Juve ha empatado hoy a uno en casa contra Sevilla en el primer partido de las semifinales de la Europa League. En Turín se vio a una Juventus sin ideas que da la sensación de un equipo prácticamente acabado. Sin embargo, la imagen del partido fue ver de nuevo a Ángel Di María jugando de nuevo otro partido de la Europa League con la Vecchia Señora. El crack argentino cuajó un buen partido y fue sustituido en la segunda parte. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente turinesa muy importante y cercana a la Juve acaba de informar que al terminar el partido, Ángel Di María se despidió de sus todavía compañeros por si caen en el Sánchez-Pizjuán contra Sevilla. La misma fuente asegura que el astro argentino también informó a Alegri que no va a seguir en Turín el próximo año y que ya lo tiene todo atado con el Barça para coincidir en jugar con su amigo y hermano Leo Messi en el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.